Hola conejitos, buenos días, ¿cómo amanecieron? Miren, hoy vamos a platicar de unos amigos que nos ayudan mucho cuando necesitamos algún servicio. El panadero, miren, la maestra, el granjero, el policía, el doctor y el bombero. Hoy vamos a platicar de nuestro amigo bombero. Tiene un traje especial, una manguera y un casco. ¿Por qué usa eso? Porque él nos ayuda cuando hay una emergencia o cuando hay un incendio. Tiene casco, manguera por donde sale agua para apagar el fuego y un traje especial para que el fuego no lo lastime. Vamos a oír ahorita la canción de los bomberos y yo quiero que ustedes me ayuden a cantarla. ¿Listos? ¡Oigan! Los bomberos van de pisa, los bomberos van de pisa, los bomberos van de pisa. Los bomberos van de pisa, los bomberos van de pisa. Los bomberos van de pisa, los bomberos van de pisa. Sube la escalera, cuando 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 pin 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 pin. Tranquilo, hay que echar el agua. ¡Renque agua! ¡Vamos los bombados! Tranquilo, hay que echar el agua. ¿Les gustó? ¿Ya vieron? Nuestro amigo bombero.